Magia para niños y para adultos, fíjense muy bien, revisa esta cuerda Jálale Es una cuerda común y corriente Bien, ahora fíjate muy bien, voy a agarrar las puntas Y la curva queda hacia acá En la curva voy a hacer esto y vamos a hacer un corte Si se nota verdad, ahora ya no es una cuerda, ahora son Dos cuerdas Y estas las voy a poner así Y las puntas las voy a meter al puño, fíjate muy bien Sopla, agarra la punta Ok, vamos a reponerla Pero ahora voy a hacer algo mejor, fíjense muy bien Oye pues mi ropa cuando se rompe como que la voy a unir también Oye traigo un agujerito aquí en el calzón Ahora tengo tres cuerdas, fíjate muy bien Revisa la primera, son cuerdas comunes y corrientes, revísala Alguadón 100% Fíjense muy bien Esta cuerda la voy a poner aquí Es a la vista Sin mangas La segunda la voy a poner más arriba La tercera la voy a poner más arriba, hay una chica, una mediana y una grande, si se nota Nada por aquí, manos limpias Sopla Que bien, ahora tenemos tres cuerdas más o menos iguales Aquí está la primera, la segunda y la tercera Voy a sacar la primera Voy a sacar la segunda La tercera pues la cuelgo aquí, no ¿Cuántas quedan? Dos Estas dos voy a agarrar las puntas hacia adelante, si se nota, verdad Y voy a agarrarlas en mi puño Sopla Que bien, ahora queda una Pero fíjate muy bien, voy a eliminar las puntas de la cuerda Si Voy a eliminar las puntas, sopla Que bien, salen las puntas y queda un aro sin entrada y sin salida Si Ay, me estoy sintiendo mal Ahora Fíjate muy bien, la mediana La mediana la voy a poner en el aro como si fuera un tendedero de ropa Si se nota, verdad Sopla Que bien Es una cuerda mucho más grande Solo a Gaby y Gaby no nos dejemos ir anoche Oye, tengo un amigo que tiene una pierna más corta que la otra ¿Podrías hacer algo? Pues sí, hacemos un truco de magia Se la convertimos en chiva Fíjense muy bien Dime alto cuando tú quieras Alto Ok, agarran Vean estas dos cartas Regrabenselas muy bien Listo No se les olvida Fíjate muy bien La primera la voy a poner aquí Obviamente sin ver nada Y la segunda la voy a poner un poco Si retirado de la otra No se les olvida su carta Esto es pura concentración Fíjense muy bien en la baraja Ah no, no es cierto Las cartas Seis Y rey de espadas ¿Cómo se movió? Esto es magia Si les están gustando Bastante Un aplauso Para la verdad que sí Muchísimas gracias En serio Oye, ¿dónde? Números para la gente Donde te puede encontrar O algún contacto 614-163-923 Celular Sí Aquí se puede ver Esta es mi tarjeta Y yo Te puede desaparecer Esos 100 pesos que traes ahí Oye, a mí me robaron el carro Hace como dos meses Mago ¿Crees que lo pueda desaparecer Mi carro? Pues sí Vamos a ir al corredor Pero convertido en chatar Los junkets Oye, y Bueno, y si cerramos Con un último truco Con un último truco Perfecto Ok Fíjense muy bien No pierdan de vista mis manos Sí Ok, ok Un paquete de cartas Sí Igual voy a mezclar Sí Que se pierda todo Ahí está Saca una carta La que tú quieras Pon la mano Donde tú quieras Saca la carta Véanla muy bien Que no se les olvide Listo Ponla donde tú quieras Bueno, ahí Encima Voy a poner esta encima Y voy a mezclar Fíjate muy bien No se les olvide la carta ¿Verdad? Todo esto está Bien mezclado Sí Ahora vas a poner tu mano Donde tú quieras Para escoger otra Pon tu mano Sácala Tu carta No Ahora yo hice magia Ponla otra vez en su lugar No quiero verla Sí Voy a mezclar Fíjate muy bien Tu carta No se sabe No se sabe Donde está Sí Dime un número El que tú quieras Uno Tu carta Pero fíjate muy bien Nueve de corazón Lo voy a mezclar nuevamente Sí Y voy a poner varios montones Sí El nueve de corazón Ahora está perdido Sí se nota Ok Voy a poner varios montones Sí Más o menos Así En el montón que tú señales Tiene que estar La carta Sí Pero voy a poner varios Fíjate muy bien En el montón que tú me digas Tiene que estar Tu carta ¿Cuál te gustaría? Ya no lo cambias Ok En silencio Aquí quedan algunas cartas Son dos, cuatro, seis, ocho Del uno al ocho ¿Cuál te gusta? Siete El siete Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ok Volteala Es que me da miedo Tu carta Pero ahí no termina la historia A esta carta Está mero adelante ahora Si se nota, ¿verdad? Sí Le da sueño A las cartas también le da sueño Porque así es la magia Se duerme Sí ¿Y qué creen? Empieza a soñar Que Se muere Y se ve en el sueño Tirada por todos lados ¿Saben por qué? Porque se ve tirada por todos lados Ah, no, sí Ah No No Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí De todos lados se ve tirada ese nuevo corazón Sí Seis, catorce Uno, sesenta y tres Noventa y dos, trece Para cualquier tipo de evento Esto es divertidísimo Algo muy diferente Piñatas Cumpleaños De todo Ok, perfecto Yo me quedé impactado La neta que sí La neta que sí Vamos a ir Más de trescientos trucos de magia Más de trescientos trucos de magia Ya lo escucharon por parte de Mago Luis Nos dicen que se nos acaba de terminar el programa Nos sentimos Ven, Raúl Ambriz Ya viene para acá para despedir el programa Queremos agradecer a todos los invitados Que estuvieron hoy con nosotros Y a ustedes que se quedaron en el programa Entre Amigos Mañana en punto de las cuatro de la tarde Y un abrazo para todos los que nos ven en repetición Y recuerden que el jueves Pues es la presentación de RENT Para que vayan Por supuesto que sí Para que toda la gente se comunique Ya el celular que les dijo Fer ahorita Para sus cortes Es gratis Y pues que ojalá puedan ir a ver esta obra Que empieza el próximo jueves A las ocho de la noche Teatro de la Ciudad No lo olviden RENT, el musical Muy buena propuesta para este fin de semana Y hasta vos Vámonos Que tengan muy bonito martes Y mañana a las cuatro de la tarde No se lo pierdan ¡Vámonos! ¡Vámonos!